Amiguitos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva oportunidad. Amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva oportunidad de nuestro devocional Ictus. En este momento vamos a pasar a hacer nuestro juego de apertura. Invito a toda tu familia, tú que estás ahí en tu casa, dile a toda tu familia que en este momento se va a realizar el juego de apertura para que tú seas un guía Ictus y tú los puedas ayudar a todos. A continuación, nuestro juego de apertura. Y el primer juego se va a tratar quién se come la dona más primero sin tocarla. Y vas a tener las manos atrás y tu espalda así. ¡Hay que comenzar! Para empezar, vamos a poner las manos atrás y apuntar. Uno, dos, tres. ¡Ya! ¡Una mordida! ¡Está muy triste! ¡Ah, no te vayas! ¡Ah, no te vayas! ¡Muy bien! Espero que te hayas divertido súper, súper, súper con toda tu familia. En este momento vamos ahora a realizar la formación. Recuerda que la formación es algo muy importante para poder decir el voto y el lema. Ahora hacemos nuestro voto, pero para nuestro voto tenemos un invitado especial. ¡Excelente! ¡Excelente! Así que prepárense porque nuestro gran amigo realizará el voto. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola teachers, ¿cómo están? Hoy les vamos a decir el voto de Itus. Como miembro de la compañía Héroes Itus prometo usar diariamente la fe de Abraham, la valentía de este, la perseverancia de José, la responsabilidad de Ruth y la obediencia de Noé, la esperanza de Débora y el valor de David. En el nombre de Dios y a favor de mi prójimo, yo prometo que así será. ¡Hey! Vaya amiguitos, los vemos pronto. Y ahora hacemos el lema. Somos héroes de la Biblia de corazón, fuertes y valientes trabajando de la mano de Dios. Jamás nos rendiremos porque somos compañeros. ¡Hey! Muy bien amiguito, has estado súper, súper, súper conectado y has hecho todo muy bien. Te felicito. Ahora, en este momento, vamos a lanzar la flecha. Nos preparamos para lanzar la flecha. Apuntamos bien en alto para que esa flecha llegue a donde está Papito Dios. Ya apuntamos y oramos. Papito Dios, te bendecimos. Te damos gracias. Te damos gracias por cada familia que en este momento está reunida, que está haciendo este devocional de Itus, que nos está escuchando. Te pido que puedas bendecir a todos esos maravillosos niños que están escuchando estas palabras. Esa familia, bendíceles, guárdales, cuídales, Señor, protégeles. Aleja, Señor, toda persona que quiera venir con otros pensamientos de ellos y que seas tú guardándolos de todo mal. Suple sus necesidades y ayúdalos en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te quiero regalar un versículo para que lo compartas con toda tu familia. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Se encuentra en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Para que todos podamos confiar, todos en familia podamos confiar en Dios, que es el que nos ayuda y el que toma el control de todo. Ok, ahora en este momento pasamos a la actividad de recursos. Para nuestra actividad de recursos va a ser algo muy lindo porque vamos a hacer una lista de oración. Así que te invito a que busques una hoja y un lápiz y con tu familia puedan planear una lista de oración. En esta lista de oración van a poner todo por lo que vamos a estar orando todos los días en nuestros devocionales. Por ejemplo, la familia, el amor, el mundo, las personas enfermas, los ancianos, todo. Así que necesitamos que hagan en familia, en amor, en unión esta lista de oración para estar orando todos los días. Espero que te hayas divertido muchísimo, que este mensaje haya llegado a tu vida. Gracias por estar conectado. Así que bye bye.